¿Llegarán a Choca antes que nosotros? Yo... yo craneo... joder... Archie, ¿qué hemos hecho? Es todo un ejército, tienen hasta caballos Cierto, hay dos filas de caballos y en medio parece que están llevando algo Hay gente y una cosa que se ve muy pesada Taylor, ¿está Choca jodida? ¿Qué van a hacer ahora estos infectados? Quizá... quizá llevasen mucho tiempo planeando esto, por eso han estado escondidos hasta ahora Joder, 27 de julio de 2108, hace 100 años, exactamente 100 putos años Desde la sorpresa... mierda Taylor, eso no puede ser una coincidencia No, 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 durante todos estos años nos hemos dedicado a sobrevivir y ellos se han dedicado a pensar Cauta, tenemos que esperar lo peor, esto se ojea muy jodido Yo nunca había craneado algo así Choca, nuestra gente, las bandas Nunca creenía que nosotros fuéramos la ficción Craneamos, craneamos que todo serviría, sería seguro al menos, pero paramos a ojear las señales, nunca lo hicimos Ha sido un gran fallo todo esto Cauta me pregunta que qué señales La señal es que un archivista debe ojear, la foto, el altar, la cinta de Ho-Ho, bueno, todo No sabemos quién entrenó a estos enfermizos, son muy metódicos Colocando a esos infectados para hacer ir a nuestros buses de batalla Hacer que nos peleáramos contra los pájaros nosotros, con las otras comunidades Cierto, pero todavía no craneo lo que condicionaban las cintas Cauta dice que ella cranea que era este asesino de la guía telefónica manejando a los infectados ¿Y también los entrenó en discurso para que aprendieran a hablar como gente? Algo de disciplina, quizá él también era un cara de cruz Ese era mucho más que un cara de cruz Vamos, esos caballos están suficientemente descansados para otro jalope, andando Cauta dice que tal vez yo pensé algo sobre lo peor Que si llegamos a Choga por la tarde y los infectados ya lo han hecho durante la mañana Que todo el mundo habrá sido abatido y entonces... Ok, es una posibilidad Pero, Cauta, audítame Todo eso que dije sobre lo ponerse en lo peor Los infectados y todo el mundo siendo abatidos Eso no es lo peor Taylor, todavía hay una oportunidad, ¿cierto? Choga está muy fortificada y armada Cauta le responde que hemos estado fuera muchos días Los buses podrían haber pateado hasta Choga ya Podrían haberlo atado todo, ¿verdad? ¿Verdad? Tal vez No te audito muy convencida Es solo que el asesino de la guía telefónica Creo que planeó esto para décadas después de su muerte Está todo demasiado cuidadosamente detallado, ¿verdad? Taylor, hablas como si estos infectados pudiesen manejar cada detalle del futuro Hasta la gente lo hace Muchas veces Los planes van mal Venos a nosotros Cauta dice que espera que tenga razón Y que ojalá que sí Pero que tiene el presentimiento de que esto es más grande Estaba preparando el terreno para algún tipo de reino que vendría tras él Estoy craneando que dejó los libros y las cintas a propósito para controlarlos Aún después de abatido Él sigue vivo De alguna manera Estalqueando Choga Un siglo después Un asesino presorpresa que nunca fue atrapado Que nunca subestimó nada Démonos prisa Taylor Sé Que lo que estimas sobre nuestra posibilidad Solo intentaba no preocupar a Cauta Dale algo para que seguir Yo ya lo he perdido todo después No vale nada lo que piense Lo único que espero ahora es que los buses no hubiesen pateado todavía hasta Choga Y Nudi Puede estar bien Archie Eso No es el momento de dar tantas vueltas Yo estoy tratando De no cranear mucho sobre mamá Evito esas preguntas Y ese entrenamiento de las cintas Entrenamiento para impersonalizar a la gente tal vez No No funcionaría No mientras la gente Siga ojeándoles la cara Tiene que ser algo más Impersonalizar gente a través de la radionet Donde no puede enojear nada Eso suena una posibilidad Aunque la radionet no parece jugar aquí ningún papel Tengo que rascar en algo más en lo que accidentó nuestra salida ¿Qué dices? No No lo craneo Todavía Pero algo pasó en toda aquella mierda de Memphis Todo lo de Ho-Ho y la cinta fue Mal ahí Yo estaba afuera Y no ojeé nada Salpicada Infectada Y abatida Eso audité Puede ser cierto Cuando nos sorprendieron Nos asustamos Ho-Ho casi se desmaya Eso la hizo desequilibrarse y perder la concentración Ella de repente Era siempre Tan segura Ya Mira Estamos llegando a Chuga y hay una pila de huesos Para evitar quedarse helado delante de las pilas de huesos Solo cuentan las cabezas para archivar No craneas como se ojeaban antes de estar así Es solo una pila de huesos Puede tener más de 100 años No importa Cómo se accidentaron o qué les pasó Solo interesan las cabezas, el número Mejor no cranear ahora en la gente ¿Ya estamos llegando a Chuga? Cauta dice que detrás del puente Me dice que si creo que es la mejor Forma de seguir esto Dejando los caballos y patear Estaría bien Hasta que ojemos la situación ¿Comprendido? Cauta me pregunta que si Chuga está mal Entonces qué vamos a hacer Lo que sea necesario Si Chuga está jodida iremos a Montfersburg Es una posibilidad Tomar las armas Eso sería una mierda No creo que los musulmanes de Montfersburg Nos tengan mucho corazón ahora Tendremos que convencerlos ¿Por qué no lo tendrían? Bah ¿Por qué vimos a los pájaros anillados Robados en el territorio de los musulmanes? Tal vez Cauta dice que Robby ogió eso Porque estaba demasiado obsesionado con Los musulmanes Y que ahora Chuga no tiene escapatoria Se nos han adelantado ¿Cómo han podido aprender y cranear tanto sobre nosotros desde las colinas? Taylor Mis manos se agitan Y las mías ¿Y cómo podrían cranear que encontraríamos los nidos cuando lo hicimos? Cauta dice que tal vez la ciudad de Chuga fue traicionada No tiene sentido Gente trabajando para infectados Es como un ratón trabajando para gatos Eso es cierto La gente no negocia con infectados Ya ojeaste a Ho-Ho Cauta dice que recuerda su voz cuando la auditamos El tono oxidado Aprendí sobre los infectados cuando era joven ¿En qué craneas Taylor? En las cintas de entrenamiento En cómo los infectados no pueden espiar A causa de la cicatriz Y en qué podrían haberla ocultado con maquillaje Taylor Casi todos en Chuga nacieron allí Cuando llega gente nueva muestra su cara limpia frotándola Alguien lo habría ojeado Tienes razón No pienso con Con derecho a nada Pero eso está muy bien Yo no estoy pensando muchas posibilidades Por no joderme a mí mismo más todavía Oh no No, no, no puede ser Joder Esto Esto es demasiado para asimilar ¿Qué ¿Qué pasó? Cauta empieza a gritar Su gente Su madre Su padre Cauta No vayas Cranean Ho-Ho Cauta por favor Audita Taylor Tenemos que ser cuidadosos en extremo ahora Cauta entre lágrimas Nos dice que son la cabeza de gente Esto Dios mío Mira cómo dejaron todo esto Son todos jóvenes No veo a los ancianos Cauta dice que parece que Tomar Chuga fue fácil Quizás les resultó una diversión No lo sé Y son casi todos mujeres ¿Dónde están los hombres jóvenes? Oh no Es mejor que pasemos rápido a la siguiente calle Cauta Por favor No ojes nada Es una pesadilla Cauta dice que se audita mucha gente ahí arriba en la plaza Cauta En Memphis A Ho-Ho le salpicó en el cuello, ¿verdad? Cauta me responde que quizá Que no recuerdo muy bien Pero que qué craneo Estoy buscando el sentido de todo esto Algo que Que haga que todo tenga una explicación Joder Esto es lo que no quería Es nuestro bus Los demás llegaron aquí antes de este ataque Esta diversión A menos que ellos Fueran la diversión Cauta dice que tal vez debemos ir a ojear la plaza Mierda, joder Estoy empezando a pensar que Puede que No puedo No puedo No puedo No puedo permitirme esto Yo No puedo No, Archie Cuando esté preparada Podrás comértela Cuando esté preparada Nudi Nudi Escúchame Te amo A dormir Y a estrujar Y a ti también, Laura Te amo Más que a nadie Keller Le estás jodiendo Fuera de ahí Verás lo bien que yo te voy a joder a ti ¿Dónde están Taylor y Kawinski? Los guardias de aquel campamento Las abatieron a las dos cabrones ¿Cómo se infectó la banda? Oh Yo lo hice Y luego los traje a casa Manténlo vivo Eso quisieras, ¿verdad? Pero no tendrás el gusto Cauta Tenemos que patear Tenemos que patear De aquí De una vez 27 de julio De 2108 Cien años tras la sorpresa Un siglo Estamos a medio camino de Moonfersborn Descansando los caballos Choca cayó Mamá murió Roby Los infectó a todos No No necesito maquillaje Entrenó la voz Y el comportamiento Y luego Se desfiguró a sí mismo Cauta estaba shockeada Le dije que vi a su gente Entre los abatidos No es verdad Pero es reconfortante Archie abatió a mamá Y se lo agradezco No estoy segura de si Llegaremos a Moonfersborn Ni si nos dejarán entrar Está claro que los infectados Nos perseguirán Porque querrán abatir a toda la gente Del mundo Como hicieron en En aleganía Y la gente Y todo lo reconstruido Desde las sorpresas Se desvanecerá Con el viento Y no estaremos más Todo el futuro Será infectado Ahora será el turno De su ficción deseada Su ficción para siempre Quizá No la nuestra Ya no hay más deseos Ya no hay más ficción Ya no hay más choga Ya no queda nada más Aunque ya no hay más Gracias.